Saludos a todos, bienvenidos a esta exhibición de vehículos que es un tanto singular. Empezamos el año en la Expo Construcción 2024, donde tenemos un espacio dedicado especialmente a los vehículos de trabajo, que son en su mayoría, aunque hay uno que otro ahí también, porque debe haber para todos los gustos también modelos de vehículos. En esta exhibición, como pueden ver, estamos en el stand de Toyota, porque vamos a hablarles acerca de los modelos con los que cuenta la marca acá, en esta exhibición, en la Expo Construcción, en el Centro de Eventos Pedregal. Conmigo se encuentra Norman, que nos va a hablar acerca de este grandulón que tenemos por acá, que es el Toyota Tacoma. Cuéntame un poco acerca de las características de esta versión que tenemos acá. Claro, bueno, buenas tardes. Bueno, básicamente, este es un carro que tiene una motorización de 3.500 centímetros cúbicos, es tracción trasera, igualmente se le puede poner 4x4 para el área de caminos un poco más complicados. En la parte interior, tiene una pantalla táctil con accesibilidad CarPlay y Android Auto. Tiene una capacidad máxima de arrastre de 3 toneladas con una carreta con frenos. Eso justo era lo que iba, porque si hablamos de vehículos, pues que nos sirvan para labores de agrícolas o para construcción o para diferentes funciones, es muy importante las capacidades que tiene de arrastre y también de carga. Correcto. Tiene un cajón que tiene unas dimensiones de metro y medio por metro y medio. Igualmente, tiene un cobertor duro para resguardar cualquier artículo que tengamos y que no queremos que quede expuesto. Ok, entonces, contame un poco acerca de las versiones, si solo se vende una en Costa Rica de este Tacoma. De este vehículo, es una única versión en $72,800. Ok, y es esta que tenemos acá. Correcto. Hablando un poquito del 4x4, de la tracción, que es muy importante también cuando hablamos de estos vehículos, ¿qué características nos entrega esta Tacoma? Bueno, este vehículo es bastante fuerte, por ser un vehículo 6 cilindros, de igual manera la duplicación, que ahora es con un botón, es muy fácil de activar y desactivar, básicamente funciona exactamente igual que todos los 4x4, ya sean Hilux o algún otro 4x4 de la marca. Bueno, ahí mi compañero está ya dándoles una muestra de cómo se mira el interior de este Toyota Tacoma, que como pueden ver, bueno, tiene unos asientos bastante llamativos. ¿Qué tiene en el interior? Bueno, el interior, como pueden ver, tiene un diseño deportivo, un diseño bastante accesible y ergonómico, para que sea de fácil acceso y de fácil utilizarlo. De igual manera, en la parte de atrás, en el cajón, esta versión tiene un accesorio para poder conectar algún cargador o algún parlante y darle energía de 110. ¿Capacidad para 5 ocupantes también? Capacidad para 5 ocupantes, correcto. Ok, bueno, este es el Toyota Tacoma que usted puede conocer por acá, pero hablando de pick-ups de la marca Toyota, por supuesto, tenemos que hablar del Hilux, que tenemos acá a nuestra izquierda, y no solo tiene una versión, sino que trajeron 3. Comenteme acerca del Hilux. Ok, esta versión que están viendo en este momento, es la versión tope de línea. Esta versión, como pueden ver, el frente, tiene un frente con la parrilla grande, que es la tendencia ahora para dar una apariencia más robusta y agresiva. Este vehículo cuenta igualmente con un cajón de metro y medio por metro y medio. Es una capacidad de 5 pasajeros. Hablando un poco de la suspensión, tiene una suspensión de hojas de ballesta, que lo hacen apto para carga pesada. ¿Motor de este Hilux que me decías tope de línea? Este motor es 2.800 centímetros cúbicos, con 201 caballos de fuerza y 500 Nm de torque, que lo hacen apto para carga o para rastre. Ok, y ahí estamos viendo capacidad de rastre, 2.000 kilogramos. Correcto. ¿Y capacidad de carga? Supongo que anda por una tonelada. De hecho, lo cargan con más, pero en cada recomendación de fábrica son 750 kilos. Ok, cuando hablamos tope de línea, aparte del motor 2.8, ¿qué más trae este vehículo que no encontramos en otras versiones? Bueno, el asiento delantero es electrónico, el de chofer, es con cuero, viene con luces de proyector de halógeno, aros de lujo, estribos, halógenos igualmente de LED, los stops son igualmente de LED, que lo hacen consumir menos energía y tener una vida útil mucho más larga. Bueno, y acá en este también vemos lo que tiene en el techo, que son esos racks, que se les puede poner un toldo incluso, una tienda de campaña. Correcto, correcto. Esos son adicional, no vienen de la serie, pero sí, es así como se le dice. Importante, ¿el precio? El precio es de 65.900. Ok, no hay otro Hilux que valga más que este, este es el tope top. Sí, hay uno más, pero porque ahora estamos trayendo una versión GR, que es una versión, digamos, deportiva. Ah, bueno, ok. Sí, pero todavía no ha llegado a Costa Rica. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero bueno, de momento esta es la versión top del Hilux. Nos corremos un poquito hacia la derecha en ese blanco que están viendo en el fondo. Ok, aquí ya vamos a ver algunas preguntas, vamos a atenderlas en algún momento. Primero vamos a hablar de este Hilux en color blanco, que ahí ya cambia la motorización. Correcto, ahí cambia la motorización. Este es una motorización de 2.400 centímetros cúbicos. Para hablar un poco de la mejora que se hizo, la versión anterior venía con un motor 2.500, con un poco menos caballaje y menos torque. Este, siendo un poco más pequeño el motor, viene con 147 kHz de fuerza y 400 Nm de torque. Eso lo hacen tener mejores prestaciones que hasta inclusive el 3.000 del motor anterior. Eso es lo importante de las nuevas tecnologías de motorización, ¿verdad? Totalmente. Se les saca mayor provecho a esos nuevos motores. Entonces este es el 2.44x4, transmisión automática y manual. Sí, tenemos transmisión manual y automática, correcto. Ah, ok. ¿Y el precio de este? Este es 51.400 dólares. Ok, también dice por ahí la calca, 825 kilogramos de capacidad de carga. Correcto. Que puede ser un poquito más. Exactamente, ahí vemos a los famosos paperos de Costa Rica poniendo a prueba estos Hilux. Ok, por acá nos hacen una pregunta que nos dicen cuál es la fecha estimada de entrega para los Hilux. Doble cabina, 2.4 manual. ¿Cómo está más o menos esos tiempos de entrega? Estamos a tres meses, más o menos. Ok, entonces ahí lista. Ahí lista, correcto. Se ha vendido mucho. Gracias infinitas. Adiós, está vendiendo más aceleradamente de lo que fábrica nos puede abastecer, pero ahí se hace todo lo posible para que, para tenerlo lo antes posible. Ok, vamos entonces ahora a movernos por acá, porque nos falta una versión del Hilux, que ahí ya vamos a hablar de otro vehículo más, todavía más enfocado para el trabajo, porque estas dos versiones también sirven para la familia, para paseos, a playas y otro montón de cosas. Pero aquí ya estamos hablando, ahí se le ve la carga y estamos hablando del cabina sencilla. Correcto, este es 100% de trabajo. De hecho hasta el bumper delantero es en color gris para evitar piquetes en la pintura, para hacerlo un poco más rural, ¿verdad? Ajá. Y igualmente la capacidad de carga en el cajón, tiene un cajón de 2 metros de largo por metro 400 centímetros de ancho. Entonces tiene mucho más capacidad, igualmente es para 3 pasajeros y tiene, eso sí, el mismo motor del que acabamos de ver, el 2.400 centímetros cubos. Ajá, ok, 2.400 con 147 caballos y 400 N. Entonces aquí nos aumenta la capacidad de carga, obviamente, porque tenemos la batea mucho más grande. Ahí se aprovecha el espacio que sería para ocupantes. Exactamente, correcto. Me decías que este es para 3. Este es para 3 ocupantes. El diseño interior está diseñado, valga la redundancia, para trabajo. Entonces no es tan lujoso, pero es muy eficiente y sirve tanto para flotas como para uso de trabajo particular. Ah, ok. Y el precio, el precio de este cabina sencilla, ya que hablamos que es el más económico. Es de 40.300 dólares. Importante, ahora usted me hizo una pregunta del 4x4. En esta versión, que es curioso verlo en este segmento de vehículos, la 4x4 tiene un bloqueo diferencial trasero. Esto lo hace todavía más eficiente para el 4x4. Este, el cabina sencilla. Sí, señora. Ok. Y las otras versiones, ¿tenemos bloqueos también? También, también los traigo. El trasero. Sí, esta versión es que no la traía antes. Ah, muy bien. Entonces eso es un plus. Correcto. Ok, bueno. Ahí están ustedes viendo el Hilux cabina sencilla. Y ya vamos a mantenernos por acá porque también vamos a repasar otros modelos de Grupo PURDI que están en esta sección. Pero también tenemos otras marcas y vamos a ir hablándoles poco a poco porque en este primer en vivo lo vamos a hacer de Grupo PURDI. Y los modelos que tiene aquí, más tarde vamos a tener otro porque también contamos con la marca IVECO que es de camiones. Porque recuerden que esta exhibición básicamente está enfocada en vehículos para trabajo. Muchísimas gracias, Norman. Por acá yo me despido de vos porque ya vimos con vos los Toyota. Repasamos las principales características. Nada más una invitación a la gente que se dé la vuelta por acá. Claro, más bien muchas gracias por tomarnos en cuenta. Aquí estamos para servirles. Ok, gracias, Norman. Buenas tardes. Entonces nos vamos a movilizar porque vamos a conocer otro modelo que en este caso no es, en este caso el modelo que vamos a repasar no es de trabajo. Pero sé que les va a gustar. Que se trata de el Lexus RX 350H que tenemos por acá. Y para hablar un poquito de las características de este modelo se encuentra conmigo Diego Lizano. Diego, bienvenido. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿usted, Diego? Este chuzo se acaba de renovar, ¿verdad? Hablemos un poquito acerca de los cambios que nos presenta este nuevo RX 358. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un placer de estar aquí con ustedes. Me gustaría empezar por el frente. Vamos al frente. Que ahí tenemos grandes cambios en el RX. Y aquí ya viene mi compañero detrás de nosotros para que les muestre las características de este nuevo RX 350H. Claro que sí. En este nuevo modelo del RX, RX es muy significativo para la familia del Lexus como tal. RX es el SUV de lujo más vendido en Estados Unidos. Vamos a mencionar que en el mercado automotriz ese país mueve muchísimo volumen y el estándar de esa clientela es muy significativo. Es la quinta generación del RX como tal. Lexus se ha caracterizado por anteriormente el spindle grill, que era una parrilla, reloj de arena. Ahora le denominamos como spindle body, que unifica, integra el bumper con la carrocería y su tapa. Ya viene todo integrado. Ya viene todo integrado. Eso como un diseño y además importantísimo la preocupación, el diseño aerodinámico para volverlo más eficiente cada vez más. Ya de serie, en nuestros modelos de RX para Costa Rica, estas luces bilet, que no podemos pasar por alto. Ya halógenos neblineros en LED. Ya de serie, integramos todo lo que es la carrocería con su cuerpo para unificar el habitáculo del vehículo como tal. Eso de la manera externa. Internamente, Lexus se caracteriza porque sea muy placentero su conducción. Desde la posición de manejo del conductor, Lexus se preocupa para que tenga todo muy a mano, muy cerca, muy táctil, todos sus controles. ¿Y qué le parece si vamos adentro, que me estás hablando de los controles y de otro montón de cosas. Claro que sí. ¿Qué le parece si mostramos este interior? Que bueno, también súper renovado ya la pantalla, como bien decías, está inclinada hacia el conductor. Es un conjunto básicamente completo lo que vemos en el tablero. Importante ya en este nuevo modelo, ya las manillas no se abren, son fijas. Eso me acabo de dar cuenta. Y a la hora de abrirlo es que se da uno cuenta y tiene un botón de apertura dentro de la manilla interna, que eso es un gran cambio. De igual manera, la manilla interna de las puertas ya no tiene la palanquita tradicional, que tan solo hay que estripar este botoncito acá y ya se abren las puertas. Este lo denominamos como el E-Latch. Es una innovación que viene del nuevo modelo NX, que ya lo tiene el RX también. Por favor. Sí, hablemos de la pantalla. Claro que sí, con permiso. Claro, adelante. En el RX comercializamos tres modelos para Costa Rica, la versión Luxury, la versión Sport y la versión 450 Plugin. Este en el que estamos es la versión Luxury, que ya viene con un display de una pantalla de 9.8 pulgadas, ya con conectividad de CarPlay y Android. Viene con todos los dispositivos de seguridad, que es un estándar básico para Lexus, siete bolsas de aire, sistema de frenos ABS, distribución electrónica de frenado. Ya la dirección es electroasistida para conveniencia y suavidad del conductor. Vemos paletas de cambio en el volante también. Sí, ya todos ellos vienen con sus tapicerías en cuero, volante en cuero, la transmisión, que podemos manejarlo de manera secuencial desde la palanca de cambios y o con los paddle shifters, las paletas de cambio al volante. Entonces, ¿tenemos sistemas activos de seguridad? Claro que sí, totalmente. Vamos a ver, la seguridad para Lexus es un pilar. El pilar de satisfacción del cliente de que si en el caso de una eventualidad esté yo ayudado o tengamos mecanismos de seguridad dentro del auto, con el auto. En el 350 tenemos el sistema de precolisión. El sistema de precolisión es una asistencia al conductor de que si nos acercamos a un objeto, a un vehículo en plena conducción, él va a reconocerlo y nos va a ayudar a aplicar fuerza de frenado. Adicionalmente, también tiene la asistencia de salida de carril, él tiene un radar, un sonar acá, en la parte superior del parabrisas, que puede leer, reconocer la demarcación vial. Si él lo reconoce, él nos va a ayudar a mantenernos en el carril y con un aviso audible o de vibración en el volante, nos va a avisar, a antelar, de que nos estamos saliendo de una salida del carril. De igual manera, si estamos en reversa y nos cruza un objeto, el vehículo va a tener un mecanismo de aviso, asistencia, para frenarnos el carro y para evitar el golpe. De hecho, aquí estoy viendo otro detallito porque vemos una cámara en el retrovisor. Muy buena la observación, más bien muchísimas gracias. Él tiene el tradicional, voy a darle vueltita acá para que lo puedan ver. Para que lo puedan ver. Ese es el retrovisor tradicional de él, si tenemos tres pasajeros, las cabezas nos pueden obstruir la visión al conductor. Si movemos esta palanca de acá, se nos convierte en una cámara digital que está en la parte trasera, que nos permite ver en ese ángulo y podemos ajustarle la luminosidad más cerca, más largo, la visión trasera. Eso por el lado acá interno, en la parte trasera, aquí hay algunas características en términos de espacio. Comparándolo con el modelo anterior que era muy espacioso, los ingenieros en diseño se preocuparon para alargar la distancia entre sus ejes y darle más espacio de cabina, espacio de piso, de piernas a los pasajeros. El espacio volumétrico de cabina, de cajuela, perdón, es muy, muy amplia. Ok, vamos a movernos un poquito aquí hacia la cajuela. Todos de serie, ya vienen con la apertura con pie, el kick open, la llave tiene que reconocernos nada más y haciendo este movimiento. Tenemos la apertura de pie o kick open. Ajá. ¿Y cuánto es la capacidad de la cajuela? Dato importantísimo, el repuesto, ¿verdad? Y el espacio de cajuela es de 551 litros, así como está en utilización la segunda fila de asientos. Ok, repasemos entonces las versiones porque esta es la híbrida. Esta es la 350 híbrida. Ajá. ¿Y cuáles otras tenemos y los precios? La versión luxury y arrancamos modelo 2024 en $104,700 dólares. De ahí pasamos a la versión sport, que viene con cambios en el tipo de tapicería, se le añade techo solar, una pantalla más grande de 14 pulgadas, este tipo de tapicería Amline, que sería como una gamusa. Un head-up display, que es un holograma que se proyecta en el parabrisas. Esta sería la versión sport, que estaría en $119,000 dólares. Y el tope de línea sería el RX450, que sería un plug-in. Ese ya incluye una batería adicional de 18 kilowatts, que nos permite recorrer un rango de 65 kilómetros y estaríamos en los $124,000 dólares. Gracias, Diego, por darnos todas las características de este Lexus RX350, que usted puede conocer acá en la Expo Construcción, en la exhibición que tenemos de vehículos organizada por Puro Motor. Diego, invitar a la gente que se dé la vueltita por acá. Claro que sí. Gracias por la invitación y más bien invitarlos a que nos puedan visitar también en nuestra sucursal de Torre Lexus en Avenida Escazú, en nuestra sucursal de Lexus en Ciudad Toyota y en Lexus Corner en Terramor. Muchas gracias, Diego. Un placer. Pura Vida. Acá nosotros seguimos y vamos a buscar al vocero que los tenemos por acá, porque vamos a seguir hablando de vehículos de trabajo y aquí vamos a hablar de Hino y Toyota. Conmigo se encuentra Alexis que nos va a detallar dos de los modelos que tenemos por acá. Bienvenido, Alexis. Gracias, muchísimas gracias. Efectivamente, hoy tenemos dos vehículos acá en la Expo Construcción, dos vehículos de trabajo. Si quiere, empecemos con la panelita. Vemos la panel. Excelente. Esta es la Toyota Lightyce, es un vehículo que vendemos hace muchísimo tiempo, viene renovado. Una de las ventajas, creo que lo que nosotros destacamos siempre en la Lightyce es la versatilidad que tiene. Es un carro que se adapta a muchísimas funciones, muchas operaciones de diferentes tipos de clientes. Entre ellos, por ejemplo, quisiera destacar la versatilidad de tener puertas a ambos lados. Laterales, claro. Pocos vehículos tienen la capacidad de tener puertas laterales en ambos lados, sumado a la puerta trasera que lógicamente facilita la capacidad de poder cargarla. La capacidad es de 790 kilogramos y poco más de 4 metros cúbicos de capacidad en términos de volumen. Ok, ¿motorización de esta Lightyce? Claro, la Lightyce es motor 1500, es un vehículo que le apuesta muchísimo a la eficiencia. Es un vehículo versátil para cargar, como lo había mencionado, pero al mismo tiempo muy eficiente. En términos de motor, es un motor muy económico, muy versátil, con un mantenimiento también muy económico. Ok, para dos ocupantes, ¿verdad? Es de dos pasajeros, correcto. Y muy importante, el precio, porque me está llamando bastante la atención ahí que lo tienen bien anunciado. Claro, tiene un precio súper competitivo. Actualmente los modelos 2024 están en 24.900 dólares y tenemos unidades de entrega inmediata. Es un buen momento para aquellas personas que quieren emprender un negocio o eventualmente las personas que quieren ampliar su flota. Es un gran momento porque lo tenemos de entrega inmediata y con condiciones muy competitivas, tanto en el precio como en las diferentes opciones de financiamiento que ofrecemos. Sí, en realidad es una muy buena opción para pequeñas empresas. Es un vehículo versátil que uno pensaría tiene un valor superior. Sí, realmente que sí. Por la capacidad y lo que te permite hacer y bueno, a ese precio no se consigue ningún pick-up, entonces por ahí es donde entran estas panelitas. Claro que sí. Va a funcionar bastante bien esta Light Ace. ¿Hay varias versiones o solo una? Vendemos una única versión que es esta, exactamente. Es transmisión manual, transmisión manual, motor 1500 en una única versión de equipamiento. Ok, ¿adentro qué? Porque no dijimos nada del interior. En el interior hay un gran plus, por ejemplo, es un vehículo que a pesar de que está enfocado en trabajo, viene con ciertas comodidades como por ejemplo vidrios eléctricos, aire acondicionado, viene con una pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Apple CarPlay o Android Auto, lo cual le genera un plus a las personas que lo manejan, a los trabajadores, eventualmente genera cosas de confort que sin duda son un plus en el vehículo. Claro, y aquí vemos también espacios para poner botellas, una agarradera para facilitar el ingreso, en realidad está bastante bien esta Toyota Light Ace. Vamos a conocer el otro modelo, en este caso ya es de Hino, ¿verdad? De Hino, sí. Acá en Expo Construcción tenemos el Hino 300, el más pequeño de la serie 300, sin embargo en camiones nosotros tenemos un portafolio bastante amplio, arrancamos en serie 200, que es un camión un poco más pequeño que este, pero bueno, acá específicamente el que tenemos es el serie 300 de 2.5 toneladas. Como lo pueden ver acá ya está llegando mi compañero, el serie Hino 300, que lo vemos incluso con su cajón de metal y ya cargado hasta con bloques. Claro, bueno en este caso lo tenemos en exhibición acá en Expo Construcción con una carrocería tipo arenera, nosotros vendemos normalmente los vehículos en chasis, la carrocería no es parte normalmente del precio que está aquí anunciado, sin embargo tenemos la facilidad de poder ofrecerle a los clientes diferentes tipos de carrocería. Este es simplemente un ejemplo, pero por ejemplo tenemos opciones en furgón cerrado, tenemos opciones en furgones refrigerados o ganaderos, semiganaderos. Podemos adaptarnos a cualquier necesidad que los clientes puedan tener. En este caso este vehículo en arenero pues es súper práctico para aquellas personas que tienen una operación similar a lo que vemos acá, ¿verdad? Cargar materiales de construcción y demás. ¿Precio? ¿Precio de este modelo? Ajá, este camión, este que es el de 2.5 toneladas, tiene un precio en modelo 2024 de 29.900 dólares en chasis, ¿verdad? Y es una de las alternativas que tenemos, tenemos opciones con mayor capacidad de carga eventualmente de ser necesario. ¿Cómo en cuánto andan los chasis estos que me decías? ¿Las carrocerías? Sí. Eso es súper relativo porque depende de la configuración que el cliente pueda tener, pero eventualmente por ejemplo son carrocerías que oscilarán los 4.000, 5.000 dólares en adelante dependiendo cada tipo de carrocería que los clientes puedan tener. Lo importante de esto es que se puede configurar al gusto de cada operación, ¿verdad? No para cada cliente son iguales, sino que cada cliente lo configura a su gusto. Ok. Y recuérdeme el motor de este INO 300. Claro. Y la potencia y las... Claro. INO 300 viene con un motor de 4.000 centímetros cúbicos, turbo intercooler con 108 caballos de fuerza. Es un motor realmente potente para la capacidad de carga que él tiene. Está muy bien, ¿verdad? Porque es un motor con buena potencia y eventualmente se puede adaptar prácticamente a cualquier tipo de operación. El interior, ahí estamos viendo en las imágenes el interior del INO 300, ¿qué podemos destacar? De igual forma que en la Lightace nosotros en estos vehículos que uno pensaría que son de trabajo vienen equipados con cosas muy interesantes. En el caso del INO 300 le apuestan muchísimo al confort del conductor y de sus ocupantes. Por ejemplo, que tenga buen espacio para las piernas, que pueda tener un viaje cómodo, placentero. Porque nosotros entendemos que evitar la fatiga, digamos, en los conductores es importante en el impacto que tiene la operación de cada una de las empresas y negocios que tienen este tipo de vehículos. Entonces enfatizamos muchísimo el espacio, el diseño interno y las comodidades que tienen. En la parte superior viene con espacios de carga, ¿verdad? Para los documentos, facturas, todo ese tipo de cosas que las personas pueden tener en cada una de sus operaciones. Y adicionalmente, quisiera destacar en serie 300, que es un vehículo que viene con un alternador de 80 amperios, que permite, por ejemplo, adaptarle con muchísima facilidad sistemas de refrigeración o, por ejemplo, el aire acondicionado sin afectar la potencia de la unidad. Entonces, se puede equipar muy bien, solucionar múltiples necesidades de los clientes y ya el camión viene adaptado para eso. Sin perder potencia y por tantísimo eso cuando estamos hablando de vehículos de carga. Exactamente, correcto. Súper bien. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por darnos una amplia información acerca de este INO 300 y de la panelita que también pueden encontrar por acá, la Toyota Light Ace, ya solo nos falta un último modelo acá de Puerdi que vemos en la Expo Construcción, en la zona que tenemos para esta exhibición de vehículos organizada por Promotor. Muchas gracias, Alexis, porque por acá terminamos con vos y nos pasamos a conocer el Volkswagen que tenemos acá. Gracias a ustedes. Y, en efecto, ya mi compañero se está moviendo hacia el Volkswagen y acá estamos. Buah, Beatriz, está bien. Estamos viendo por acá y para conocer los detalles de este Zaveiro se encuentra conmigo Alexis. Perdón, Marlon. Claro. Alexis era el otro. Sí, acá está conmigo Marlon que nos va a dar los detalles de este Zaveiro que, como lo pueden ver, este ya viene con la batea cerrada. Sí, Beatriz, así es. En este caso traemos para la exhibición de Expo Construcción, Volkswagen, con el respaldo del grupo Puerdi, pues siempre trata de participar en este tipo de actividades en las que crecen nuestros clientes y sus empresas. El Zaveiro lo tenemos en diferentes versiones. Esta es la versión del Zaveiro cabina sencilla con caseta, la que hace que puedan ser utilizadas por empresas que necesitan transportar su mercadería sin que sus productos obviamente se expongan al agua, etc. Por eso es que esta versión con caseta ofrece 719 kilos de capacidad de carga, pero también lo podemos ofrecer exactamente igual, pero sin la caseta. Que igual le va a dar al cliente la misma capacidad de carga, pero toda la versatilidad y funcionabilidad que el Zaveiro tiene para todo este segmento de micro, pequeñas, grandes empresas o personas que tienen su negocio propio pequeñito. Y cuando hablamos de versatilidad nos referimos también a que es un vehículo que se mueve súper bien en ciudad, empresas y demás, que es muy importante ahorita, que nos puede servir para un montón de usos. Por ejemplo, vemos ahí panadería, jardinería mecánica. Recuérdeme la motorización de este Zaveiro. Claro que sí, Beatriz. El Zaveiro lo tenemos en un motor 1.600 centímetros cúbicos aspirado con 100 caballos de potencia, tracción delantera. Y como lo mencionas, es un pick-up compacto que perfectamente es ideal para el trabajo urbano. Se va a adaptar muy bien a diferentes terrenos y así como lo tenemos en versión cabina sencilla y con caseta, también lo tenemos en versión doble cabina, dos puertas, cinco pasajeros con el cajón un poco más compacto, pero que le da ese doble propósito. Trabajo, familia o trabajo y transporte de colaboradores. Interesante, entonces tienen las dos carrocerías. Exactamente, así es. ¿Qué precios desde? Claro que sí, lo tenemos desde 19.900 dólares. Ok, ¿y el doble cabina? Ajá, el doble cabina en 27.900 dólares y el cabina sencilla con caseta desde 24.900 dólares. Ok, bueno, este es el Volkswagen Zaveiro que es un pick-up pequeño, un poco más versátil para negocios pequeños y que usted lo puede conocer acá en la Expo Construcción. Hablando de que ya nos hicieron la pregunta de cuánto puede tardar para entregarme el modelo, ¿cómo están con la entrega de este Zaveiro? Ahorita tenemos una gran noticia para todos esos empresarios que vengan a Expo Construcción porque lo tenemos para entrega inmediata en la versión cabina sencilla y en la versión con caseta, que son realmente las dos que más podrían necesitar este tipo de clientes. Importante con todos los beneficios y condiciones que ofrece el grupo PURDI como respaldo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pueden tener acceso a todos los PURDI Center que se han ido abriendo a lo largo y ancho del país, así como lo son la agencia o la marca de PURDI con respecto a seguros, lo que es PURDI Seguros, PURDI Carrocerías y obviamente todo lo que es el grupo humano que el grupo PURDI tiene para darle el mejor servicio a nuestros clientes. Muchas gracias, Marlon, por darles toda esta información. Gracias, Marlon. Invitarlos a ustedes porque la Expo Construcción empieza hoy y va a estar hasta este domingo acá en el Centro de Eventos Pedrigal para quienes quieran se dar la vuelta, que andan buscando proyectos habitacionales, decoración y todo ese montón de cosas que encierra la Expo Construcción porque acá hay más de 120 exponentes, así que es una feria muy completa en esa temática y nosotros aprovechamos para traerle vehículos de trabajo a las personas que vienen acá a la Expo Construcción y que se pueden dar un vistazo y una refrescada de ojos y que incluso pueden andar buscando vehículos en este momento, por acá les tenemos opciones en esta exhibición que organiza PUROMOTOR, que es la primera de este 2024. Pueden, como les digo, visitar acá el Centro de Eventos Pedrigal, la entrada tiene un precio de 2.000 colones y el parqueo 4.000 colones. Entonces, los invito porque a eso de las 5 de la tarde vamos a venir con otro en vivo desde acá y en esta ocasión vamos a ver los camiones y la panel de muy buen tamaño que nos ofrece la marca Iveco.